En el tercer lugar, el tercer lugar es correspondiente a... Cana, la señorita Cana, Miss Cana, la tercera finalista. En el segundo lugar, y la que te dará el título de mi reina, es Francia. Y la ganadora del Miss Mundo 2013 es... ...el segundo lugar, la que te dará el título de mi reina, yidesart, yidesart.